Se hacen dos grupos, la enseñanza toma tres horas, entonces hay un grupo que se toma en la mañana, máximo 50 niños y otro en la tarde máximo 50 niños y la verdad es que... ¿Tres horas? Sí, tres horas, la llegada, las aulas, luego la parte virtual y luego pues estar en el parque. ¿Y se montan como se ven aquí? Sí, 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 claro. Sí, sí, claro, hay bicicletas, hay carritos, hay la parte a pie. Ya estamos trabajando incluso donaciones de parques móviles que son interesantísimos y te ayudan a multiplicar bastante lo que es la enseñanza. Esos móviles son como una especie de furgón donde el aula es en el furgón y todo lo que se prepara es inflable y tú en un espacio, en un parqueo grande, pues puedes montar el parque y tener las unidades en este furgón que es preparado como un aula y como un almacén y todo lo que se ha hecho para encontrar muy alimentos de la clase. ¿Y si se está en el la sala, el arrope y tener las unidades en este campo? ¿Por qué no se encuentra más prácticamente como un aula y que sea unidos en este campo? Sí, no, 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 no. ¿Qué es lo que es lo que se ha hecho para hacer? Y si se está en el área de la tele de la clase.